La Secretaría de Salud Federal informó que se registraron 643 nuevas muertes a causa de coronavirus, con lo que asciende la cifra a 89.814 defunciones en el país. Además, se notificaron 5.942 nuevos casos en las últimas 24 horas, con lo que suman 901.268 casos confirmados acumulados. El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, precisó que actualmente hay 48.350 activos que presentaron síntomas en los últimos 14 días y que pueden transmitir el virus, lo que significa el 5% del total acumulado. Detalló que se tienen 335.517 casos sospechosos, de los cuales 181.405 son sospechosos sin muestra y 101.684 son sospechosos sin posibilidad de resultado. Para el día de hoy, 901.268. Recordando que las personas que han sido clasificadas como casos sospechosos y por lo tanto han transcurrido por todo este proceso de estudio y confirmación, el día de hoy suman ya más de 2.323.000 personas. Damos seguimiento siempre a nuestro indicador del porcentaje de positividad. El día de hoy tenemos incremento de un punto porcentual, 41 por ciento para la semana 42, aunque este porcentaje continúa siendo menor en relación al movimiento de la semana 41 y todavía lógicamente es menor que lo observábamos entre las semanas 29 y 30, que fue cuando alcanzamos el porcentaje más alto. Sin embargo, es importante ver cómo se sigue comportando este porcentaje de positividad, ya que básicamente lo que nos refleja es cómo puede estar la circulación viral en la comunidad. Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor, veremos precisamente nuestra curva de casos estimados, en donde además de los que ya están clasificados como confirmados, que veíamos en la diapositiva anterior, le sumamos aquellos que estimamos por porcentaje de positividad semanal sobre los otros grupos que aún no tienen un resultado o está pendiente su clasificación y para el día de hoy son más de un millón 45 mil, ya casos que estimamos son COVID-19 de los que se encuentran notificados en el sistema. Viendo el comportamiento de la curva y la tendencia que esta lleva para este comportamiento en las últimas dos semanas, es decir, entre la 41 y 42, vemos que mantiene un descenso de menos tres por ciento, aunque este descenso ha disminuido desde que abrimos el día domingo y ya comentábamos que más bien la expectativa para la semana es que el descenso en su momento pueda más bien moverse hacia una meseta o inclusive un ligero incremento. La buena noticia en todo caso es que sí la tendencia ascendente que veíamos desde la semana 40 y 41 no la tenemos en este momento en la semana 42, lo que habla que en el conjunto de las 32 entidades federativas muchas de ellas han presentado descensos y siguen, continúan presentando descensos que en su momento nos permiten a nivel nacional todavía tener este menos tres por ciento. Los casos activos estimados vuelven a ser el cinco por ciento de ese total de casos estimados en azul, representando hoy día 48 mil 350 y prácticamente es un porcentaje en el que hemos estado ya los últimos dos meses, dos meses y medio, es entre cuatro, cinco por ciento en relación a aquellos que representan la epidemia activa en el país. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el comportamiento de la mortalidad, las personas que lamentablemente han fallecido, consecuencia de las complicaciones de la enfermedad, la diferencia para el día de hoy, después de 14 semanas continuas en las que traíamos un descenso bastante marcado de la mortalidad y precisamente efecto de aquellas entidades que han tenido incrementos importantes en su transmisión en la última semana, es de un más seis por ciento. Este seis por ciento representa una diferencia entre la semana 41 y 42 de 142 defunciones.